Este día el subcomisario Olvin Villanueva hace el traspaso de mando de la Jefatura Municipal Nº 18 al Inspector Eric Gómez Rodríguez. El Inspector Gómez Rodríguez con la finalidad de poder ya tomar posesión del cargo de la Policía Nacional aquí en Olanchito, ¿verdad? Son cambios rutinarios de nuestra institución policial y pues mi persona pasó a ser parte de la estructura policial en la ciudad de Progreso de Oro. Claro, ya él en este momento pues queda en su posición de cargo como nuevo jefe de la Policía Nacional de Olanchito. Claro, recordemos que tenemos una base de datos, ¿verdad? En cuanto a la operatividad que podemos realizar de la Policía Nacional, las actividades que se hacen y así también en cuanto a los delitos que se cometen en la ciudad, tanto en las comunidades también. Y es así como tratamos de hacer nuestra planificación y él también va a hacer lo necesario para poder contrarrestar y combatir el delito en cualquiera de sus modalidades. ¿Qué mensaje le deja a la población de Olanchito? Bueno, en este momento es agradecerle, ¿verdad? Por todo ese apoyo que nos dieron a la Policía Nacional durante mi gestión. Y es así pues como logramos dar algunas capturas importantes, algunos decomisos, tanto de armas, de drogas y de personas que cometieron delitos que se agarraron de manera infragante. Bueno, creo que bien, ¿verdad? Hemos estado trabajando de la mano con la ciudadanía y es lo que esperamos siempre. Bueno, creo que nosotros nos debemos a la sociedad, ¿verdad? Y es ahí donde debemos de estar, donde se necesita la Policía Nacional, donde se necesita que se dé algún apoyo, donde hay alguna denuncia para poder atenderle, ¿verdad? Y creo que eso fue muy importante, poder recibir también ese calor, ese cariño de la ciudadanía en cuanto a... para participar en diferentes actividades. Bueno, el inspector Gómez Rodríguez en este momento pues viene de la ciudad de Progreso Lloro y también estaba fungiendo en la Policía Nacional Preventiva, ¿verdad? Y ya pues la superioridad ha estimado bien conveniente que ya sea el jefe de Olanchito. Por otra parte, el inspector Erick Gómez Rodríguez solicita a la ciudadanía trabajar en conjunto para así de esta forma realizar una mejor labor. Bueno, el día de hoy pues estamos recibiendo lo que es la jefatura de Olanchito y Oro, ¿verdad? Con la expectativa pues de seguir, de continuar con el trabajo que se estaba realizando y de trabajar de mano con la ciudadanía, ¿verdad? Que es la parte, la fuente más importante para el desarrollo del trabajo. Bueno, la ciudad de Olanchito pues me ha informado de que es una ciudad muy tranquila, ¿verdad? Que siempre se da lo que es la delincuencia y que hay grupos delictivos organizados y pues la idea y la expectativa pues es tratar de disuadir y capturar estos tipos de grupos organizados. Claro, claro, siempre estamos trabajando en conjunto, ¿verdad? Lo importante es trabajar en conjunto con Fiscalía, Ministerio Público, los jueces, las fuerzas vivas de la ciudad y la misma institución policial. ¿Cuál es su compromiso con la población aquí en Olanchito? Es un compromiso como lo establece el eslogan en la policía, servir y proteger, ¿verdad? Y apoyar a las personas en lo que podamos con todo gusto, vamos a estar a la disponibilidad y esperamos en todo momento que la ciudadanía nos pueda apoyar con lo que es la información, que es la fuente más fidedigna y más fiable, ¿verdad? Que nos puede proporcionar la información para lograr la disuasión del delito. Sí, hemos estado comandando jefatura, estuve jefe en la estación policial de Santa Rita y Oro, estuve jefe en Santa Bárbara, en un municipio de Santa Bárbara. Estuve jefe en Kimistán, Santa Bárbara también y ya nos hemos desempeñado como jefe en otras ocasiones. Claro, sin duda alguna, ¿verdad? La filosofía de la policía comunitaria creo que es la que más nos ha funcionado en los últimos años, ¿verdad? Tenemos que ir evolucionando, ¿verdad? En el tema del acercamiento con la ciudadanía, ya que estábamos divorciados, estábamos divorciados con los ciudadanos, entonces, como les repito, la fuente más fundamental para nosotros los ciudadanos, que vienen día a día con las delincuencias y pues es quien mejor conoce a las personas. Pues realmente, como en todo, estamos escasos de recursos, tanto humanos como logísticos, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, pues vamos a seguir trabajando con lo que tenemos actualmente y en espera de que nos puedan apoyar con mayor fuente humana o mayor logística. Con imágenes de Darío Valle, Jocelyn Oyuela, Noticias, Canal 23.